...de 7 de mayo de 2015. Señor secretario, primer punto del orden del día. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 3, celebrada el día 1 de abril de 2015. ¿Alguna observación? ¿Se aprueba? ¿Se aprueba el acta? Punto número 2. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 4, celebrada el 10 de abril de 2015. ¿Alguna intervención sobre esto? ¿También se aprueba? Punto número 3. Aprobación del acta de la sesión extraordinaria número 5, celebrada el día 27 de abril de 2015. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba también? Por unanimidad se aprueba. Punto número 4. Propuesta del jurado de honores y distinciones para la concesión de tres medallas de oro de la ciudad correspondientes al año 2015. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? También por unanimidad. ¿Se aprueba? Punto número 5. Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Régimen Interior sobre modificación del anexo de subvenciones nominativas ejercicio 2015. ¿Alguna intervención? ¿Se aprueba? También se aprueba. Punto número 6. Asuntos de urgencia 6.1. Señor secretario. Dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Régimen Interior sobre expediente de modificación presupuestaria por suplemento de crédito número 5 de 2015. Sobre la inclusión del punto en orden del día, el Grupo Socialista a favor. El Grupo Popular también se incorpora en orden del día. Sobre el fondo del asunto, ¿alguna intervención? No hay intervenciones. Dictamen de la Comisión de Fomento y Urbanismo sobre aprobación definitiva del reglamento municipal sobre la utilización y uso de la plaza mayor. ¿Alguna intervención sobre la urgencia? No. Se incorpora, por tanto, el punto sobre el fondo del asunto. ¿Alguna intervención? Tampoco. Se vota a favor. Por unanimidad aprobado. Punto número 7. Señor secretario. Perdón, señor secretario. ¿Mociones? No hay mociones. Punto número 8. Control y fiscalización 8.1. Señor secretario. No se le oye. Perdón. A última hora, ayer, se mandó con los asuntos de urgencia uno referido a control y fiscalización y se corresponde con conocimiento del informe de intervención y del informe de la corporación sobre los acuerdos adoptados en el ejercicio 2014, resolviendo discrepancias formuladas por la intervención general del ayuntamiento. ¿Es un dado a cuenta o conocimiento de la corporación? ¿Tienen ustedes conocimiento? ¿Tienen conocimiento el punto 8.2? ¿Conocimiento de las resoluciones de alcaldía? Ese es el 8.1. Sí, es el 8.1. O sea, digamos que el punto primero sería el 8.0. El 8.1, conocimiento de las resoluciones de alcaldía. ¿Tienen ustedes conocimiento? El 8.2 es información de alcaldía. ¿No hay información de alcaldía? ¿Y el 8.3? Contestación a la pregunta del Grupo Municipal Socialista en relación con el Centro de Comunicaciones y Emergencias de la Policía Local. Don Fernando Rodríguez tiene la palabra. Sí, con la venia, señor alcalde. Don Arturo, ¿sabe usted que ayer se aprobaron en comisión de contratación los pliegos para contratar la asistencia técnica de cara a la definitiva puesta en funcionamiento de la red de comunicaciones Tetra de la Policía Local de Salamanca? El objeto del contrato que sale a licitación es la redacción de los pliegos de condiciones técnicas, la emisión de informes de valoración de ofertas y de dirección técnica de trabajos, que se dividen en dos fases, la primera de reparación inmediata o puesta a punto de la red y la segunda de ampliación de la cobertura de la misma. Se prevé una duración de cuatro meses para completar la primera fase, la de reparación y puesta a punto, y de siete meses para la segunda, un total de once meses que podrían incluso reducirse, pues la intención del Ayuntamiento es solapar la ejecución de ambas fases. Los plazos computan o empiezan a contarse desde la firma del contrato de asistencia técnica, que saldrá de inmediato a licitación. Una vez conocidos los presupuestos de adjudicación de los trabajos de las dos fases a las que me he referido, pues se procederá a reclamar judicialmente Murtel hasta el último euro, en concepto de daños y perjuicios por los vicios ocultos, en la ejecución del contrato de instalación de la red Tetra para nuestra Policía Local. ¿Alguna intervención? Don Arturo tiene la palabra. Buenos días, muchas gracias, señor alcalde. Don Fernando, también conoce usted que el concurso del que estamos hablando y la instalación que estamos hablando data del año 2007. Es decir, ocho años después seguimos sin haber puesto en funcionamiento una red de comunicación de la policía que costó en el concurso público un millón cuatrocientos mil euros. Estos ocho años nos dan una idea del tiempo que se ha perdido para poner en marcha una red que se consideraba básica para el funcionamiento adecuado de las comunicaciones entre la policía. Hemos sido poco exigentes en este contrato, poco exigentes y ha habido una falta de diligencia, porque el contrato tenía su plazo en un periodo de un año a partir del año 2007, de noviembre del 2007. Usted lo recordará perfectamente porque fue quien lo firmó. Entonces, transcurrido ese año, no se puso en funcionamiento independientemente de que se firmasen determinadas actas de recepción. Es decir, hemos ido dejándolo de un año para otro la red de comunicaciones y después de ocho años hemos empezado a tomar medidas. Esta falta de diligencia en el cumplimiento de las características del contrato es importante. Esto puede pasar a los anales de una mala gestión de un contrato público, pero es mucho más importante el tema del que estamos hablando. Hay que recordar que estamos hablando del tema de seguridad. No voy a decir que haya falta de seguridad, sino que la seguridad perfectamente podía haber aumentado con la puesta en funcionamiento de esta red. La seguridad tanto para las policías como para los ciudadanos en general. Nos hemos visto abocados a tener que comprar unos aparatos de forma urgente en verano por 80.000 euros para poder completar la red, porque la red no estaba funcionando. A día de hoy seguimos con estos aparatos y sigue la red sin funcionar. Estará usted de acuerdo conmigo que la gestión no ha sido la más adecuada, que se podía haber aumentado perfectamente la seguridad del personal. Y, por último, don Fernando, sí que es cierto que aquí hay unas responsabilidades políticas. Unas responsabilidades políticas que ustedes tienen que asumir. Después de ocho años seguimos con la red sin funcionar. La seguridad no ha aumentado. Y en estos momentos planteamos un nuevo concurso público, después de ocho años, repito, que va a aumentar el coste nuevamente, porque va a aumentar el coste aproximadamente en 400.000 euros para poner en funcionamiento la red. Es decir, que al final de ocho años vamos a tener una red en funcionamiento, cuando funcione, cuyo coste se ha disparado hasta más de dos millones de euros. Creo que esa exigencia política ustedes tienen que asumirla. Tienen que asumir la mala gestión que ha habido por parte de este contrato público. Y, al mismo tiempo, intentar, por todos los medios, que la máxima celeridad a este contrato para que se ponga en funcionamiento en el menor tiempo posible. Muchas gracias. A usted, don Arturo. Don Fernando, segundo y último turno. Sí, con la venida, señor alcalde, brevemente. Es verdad, don Arturo, que el contrato es de 2007. Sabe que la red se entregó y se finalizó a finales de 2010. A partir de entonces es cuando, desde la policía local, una vez que se entregó, se empiezan a detectar diferentes deficiencias que se intentan solucionar con el murtel. Y que, como no se solucionan, pues dan lugar a después a que entremos en conversaciones con la propia empresa, tratando de intentar solucionar por vía amistosa este asunto. El intento de solucionarlo por vía amistosa, don Arturo, le recuerdo además que fue una propuesta también de ustedes. Y, además, yo la entendí y la entendimos desde el Gobierno municipal correcta. En el sentido de que muchas veces más vale llegar a un acuerdo que no, a lo mejor, pues abrir procesos judiciales que siempre pueden tener un resultado incierto. Pero la realidad es que, si se ha retrasado más la solución de este asunto, ha sido, entre otras cosas, poder atender una propuesta suya de tratar de solucionar por la vía amistosa este asunto. La realidad es que, después de meses de conversaciones con el murtel, no ha sido posible llegar a un acuerdo. Y, fracasadas las conversaciones, como ustedes saben, pues se han encargado los oportunos informes técnicos para determinar el camino a seguir. Y fruto de ellos es la aprobación ayer de la contratación a la que antes me he referido. El Ayuntamiento, vuelvo a reiterar, lo va a reclamar en murtel hasta el último euro, de lo que cueste tanto la puesta a punto como la ampliación de la cobertura. Pero también sabe usted que, para reclamar daños y perjuicios, estos deben ser ciertos, deben estar cuantificados. Y esa cuantificación solo la tendremos cuando se adjudiquen los trabajos de reparación o puesta a punto y de ampliación de la cobertura. En cuanto a la seguridad, ha estado garantizada en todo momento. El Ayuntamiento, como ustedes saben, tomó las medidas oportunas para que la policía local, los policías locales, tuvieran siempre un sistema de comunicación que funcionara correctamente, alternativo a este, en tanto en cuanto este se pone a punto. Este sistema funcionará, terminará funcionando y lo que nos cueste de más para que funcione, se reclamará, como digo, hasta el último euro de muerte. Muchas gracias. Punto 8.4. ¿Ruegos y preguntas? ¿Algún robo o pregunta? Don Jesús, tiene la palabra. Gracias, señor alcalde. Como siempre, practicaré la oportunidad de hacer unos ruegos, aunque sean los últimos que haga ya. El primero es el que suelo hacer últimamente en todos los plenos y es que se devuelva a su estado anterior el espacio verde que eliminaron en el paseo de Carmelitas para facilitar que dos establecimientos de hostelería pudieran poner terraza y que supuso un coste para las arcas públicas de 28.000 euros. El segundo es que alarguen la línea 5 para que pare al lado del centro de salud de Chambéry, lo cual supondría unos 37.000 euros más o menos al año y prestaría un servicio muy demandado por la población de personas mayores que viven en el barrio. Y el tercero y último es, ya lo planteé hace dos semanas en la comisión de policía, es que se busquen las medidas o la forma que sea necesaria para evitar lo que se está produciendo en los accesos al clínico por San Vicente. Sobre todo todas las mañanas, en horas de que la gente va a las consultas, ahí se forman unas colas impresionantes, vamos, una cola impresionante para poder acceder al parque en público que hay. Bueno, el retroceso de esta cola está obstaculizando el acceso de los usuarios de los autobuses a los mismos. Tienen que cruzar entre los autobuses para poder acceder al autobús. Igualmente, también están interrumpiendo cuando llegan ambulancias a las urgencias del Virgen de la Vega. No sé qué forma hay que hacerla. Ya he dicho muchas veces que yo de eso no entiendo. Para eso están los técnicos. Pero que se busque alguna solución para evitar esto. Porque ya digo, es una cosa que está ocurriendo todos los días. Y no es en una hora solamente. Son durante dos horas o así, que es lo que dura. O sea, las consultas es cuando esto se forma. Y por lo tanto, de verdad, es un perjuicio y es un peligro para los usuarios que tienen que coger el autobús. Nada más y muchas gracias. A usted, Marros, o preguntas. Don Joaquín tiene la palabra. Gracias, alcalde. En el último pleno, en nombre del Grupo Socialista, yo le solicité que tomara una decisión política para la retirada del medallón de Franco de la Plaza Mayor, así como dejara sin efecto los acuerdos plenarios tomados en este ayuntamiento, ya en su historia, por los que se concedía la medalla de oro de la ciudad al dictador y también el título de alcalde honorario a perpetuidad de esta ciudad y del Ayuntamiento de Salamanca. Prácticamente somos excepción en cuanto a capitales de provincia que mantienen este tipo de vestigios de la dictadura. Son innumerables las sentencias judiciales que son inflexibles en la aplicación de la ley de la memoria histórica. Usted, señor alcalde, se comprometió a solicitar un informe jurídico sobre estos asuntos y hoy, última sesión efectiva del Pleno Municipal, le pedimos que nos dé su opinión definitiva y su decisión definitiva sobre estos asuntos. Gracias. Don Fernando tiene la palabra. Con la venia, señor alcalde, don Joaquín, se ha solicitado el informe a la Asesoría Jurídica Municipal, que lo está ultimando, esperamos que lo tenga en breves fechas, y, en función de lo que nos diga la Asesoría Jurídica Municipal, fijaremos nuestra posición. Sí le señalo, en todo caso, para su información, que alguna petición de las que usted se hace no deja de ser un poco asombrosa, porque, por ejemplo, lo que se refiere al título de alcalde honorario del dictador Francisco Franco, no sé si usted sabrá que un Pleno Municipal, concretamente en su sesión de 5 de abril de 1982, ya declaró en su momento vacante dicho título de alcalde honorario para concedérselo con carácter vitalicio y exclusivo a su majestad el rey Juan Carlos I. Por lo tanto, no había falta que el Pleno Municipal tomara ninguna determinación sobre ese título, porque el propio ayuntamiento, en Pleno Municipal, por una corporación compuesta por el UCD, por el Partido Socialista y por el Partido Comunista de España, declaró ya que estaba vacante dicho título y, por lo tanto, y lo otorgó, como digo, con carácter exclusivo y vitalicio a su majestad don Juan Carlos I. Con independencia de ello, se ha pedido el informe jurídico, estamos hablando de, ustedes hablan de que hay que cumplir la ley, y, efectivamente, lo que nos diga la asesoría jurídica, pues, será el camino que nos trace lo que haya que hacer. Muchas gracias, don Fernando. Don Joaquín tiene un segundo turno. Don Fernando, alcalde. Bueno, yo creo que en este asunto hay una falta clarísima de voluntad política de solucionar un tema desde una perspectiva legal y desde una perspectiva de imagen de la ciudad. Miren, yo les recomiendo que leyeran con atención la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de febrero del 2014 en un asunto parecido, que correspondía al Ayuntamiento de Valladolid. Es una sentencia ejemplar y que, desde luego, no tiene ningún tipo de resquicio. Les recuerdo que el Gobierno del Partido Popular en estos momentos, en nuestro país, compareció en noviembre de este año en el Congreso de los Diputados a petición de los grupos de la oposición para dar cuenta e información del cumplimiento de la ley de la memoria histórica. Bien, en estos momentos no hay ningún departamento, ningún edificio que albergue servicios de la Policía Nacional que tenga vestigio alguno de la dictadura o de Franco. De los 713 edificios restantes propiedad del Estado, 608 han retirado todos los vestigios de la dictadura y de Franco, es decir, el 85%. El 15% restante nos ha llevado a efecto fundamentalmente por temas económicos, pero los expedientes siguen adelante. Por lo tanto, don Fernando, don Alfonso, seguimos siendo prácticamente una excepción. En los ayuntamientos de nuestro país, capitales de provincia, el último lugo, prácticamente hace dos días, y hace una semana la alcaldesa Rita Barberá retiró la medalla de oro de la ciudad de Valencia al dictador Franco. Por lo tanto, reitero, somos prácticamente una excepción. Don Fernando, sobre el título de Franco alcalde honorario de esta ciudad y de este ayuntamiento, me habló usted del año 82 de un acuerdo plenario. Bien, este grupo presentó en la anterior legislatura hasta en tres ocasiones mociones sobre este tema. No nos costa. Queremos una declaración firme del equipo de gobierno del Partido Popular y de la Alcaldía en este asunto, sobre la medalla de oro, sobre el título de alcalde honorario y sobre el medallón de Franco. Seguimos siendo una excepción. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país. Y miren, en esta ciudad es el Centro Nacional de la Documentación de la Memoria Histórica. Muy recientemente se ha inaugurado su sede. Es un centro de referencia nacional, de investigación y de soporte documental de todos los documentos, lo que se denomina papeles del archivo de la guerra civil y de la época de la represión de la dictadura. En esta misma ciudad, donde hay ese centro documental de referencia nacional, este ayuntamiento tiene nada más y nada menos que un medallón en la Plaza Mayor, que un alcalde honorario que nos coste y una medalla de oro de la ciudad, a Francisco Franco, dictador. Bien, esto no es posible, pero ustedes lo hacen posible. Y esto, para la ciudad y para los que vivimos en esta ciudad, para muchos al menos, es una vergüenza que, desde luego, a partir del día 25 de mayo se va a corregir. Muchas gracias. Don Fernando tiene la palabra. Sí, brevemente. Gracias, señor alcalde. No me cabe duda, don Joaquín, yo creo que a usted tampoco, de que la asesoría jurídica va a estudiar la jurisprudencia asistente en la materia, no solo del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid, sino de otros tribunales superiores de justicia. Ustedes alegan que la ley hay que cumplirla, nada que discutir al respecto, la ley hay que cumplirla y, por lo tanto, lo que hemos hecho es pedirle a la asesoría jurídica un informe para que nos diga si a los casos concretos que usted cita esta ley les es aplicable y si les es aplicable el camino a seguir para cumplirla. Ahí no hay nada que objetar. Cuanto al título de alcalde honorario, es verdad que hemos discutido en otros mandatos sobre este asunto en el Pleno y ya se les dijo. Entonces, lo que pasa es que ustedes no terminan de estudiar el acuerdo plenario de 1982, que, como digo, claramente declaró vacante el título de alcalde honorario y lo otorgó con carácter vitalicio y exclusivo a su majestad el rey Juan Carlos I. Por lo tanto, mire, el único que tiene ganas parece ser de otorgarle el título de alcalde honorario a don Francisco Franco es usted o su grupo, porque ese título, el Pleno Municipal, el Pleno Municipal ya lo declaró en su momento. Y no creo que fuera sospechoso quienes lo hicieron, porque, como digo, estaba el Partido Comunista, el Partido Socialista y la Unión de Centro Democrático, ya lo declaró vacante. A partir de ahí, pues, como le digo, vamos a esperar a que nos diga la asesoría jurídica que tenemos que hacer y, en función de lo que nos diga, sí actuaremos. ¿Más robos o preguntas? Pues, sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, que pasen una buena campaña electoral.